La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida En el capítulo 3 de San Juan, versos 14 y 15, nos dice Jesús Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea tenga en él la vida eterna Bellísimo este texto hermanos y hermanas y esta analogía que hace Jesús En el desierto el pueblo murmura de Dios En el desierto el pueblo peca Y Dios para educar a su pueblo, a sus hijos Les envía serpientes venenosas Mueren muchos El pueblo toma conciencia, reacciona Y le pide a Dios, a Moisés, perdón Que interceda Moisés intercede y Dios Ordena Moisés la construcción de poner una serpiente en lo alto Cuando alguien era mordido por la serpiente Miraba la serpiente colgada en lo alto Una serpiente de bronce Y el veneno no actuaba La serpiente que nos muerde, por eso me encanta este texto La serpiente que nos muerde es el pecado El antídoto El remedio para curar esa mordedura mortal Es la cruz de Cristo El remedio para curar ese veneno mortal Mucho más mortal que el veneno de cualquier serpiente Que produce la muerte espiritual Es la cruz de Cristo Entonces la cruz hermanos y hermanas Es el remedio Es el remedio Para curar el pecado La cruz de Cristo Y aquí hermanos y hermanas Les invito Hemos hablado de esto Sobre todo los viernes De cuaresma De cuaresma Tiempo ordinario A meditar sobre la cruz La agonía Esas seis horas Según la cronología de Marcos Explicamos Jesús duró seis horas Fue crucificado en la hora tercia En la hora sexta Viendo el gran eclipse Y en la hora nona muere Seis horas De pedirle a Jesús Que por los méritos De su agonía Por esas seis horas Por mí en la cruz Que se lleve todos mis pecados De una oración sumamente poderosa Hermanos y hermanas Para implorar De la misericordia de Dios El perdón De nuestros pecados Y aquellos Y aquellas que puedan Con los brazos extendidos Como Jesús Durar ahí Por lo menos Cuarenta minutos Con los brazos Que te duela Te duela Porque el perdón De tus pecados Provocó la muerte De Jesús ¿Quién dura seis horas Así con los brazos? Inténtalo No puede Entonces el maestro Duró seis horas De agonía Con esos brazos Extendidos Por ti Entonces repito Hermanos y hermanas Una oración Una oración poderosa Para pedir el perdón De tus pecados Preferiblemente Delante de la cruz Mirando a Jesús Ensangrentado Sacó Sacó la espina Sangre Que tú le dices Jesús Por los Méritos De esas Seis horas De agonía Límpiame Jesús De mis pecados Y menciónale a Jesús Menciónale Todos tus pecados Oración poderosa El segundo texto Hermanos y hermanas Que Juan nos da De su teología De la cruz Lo encontramos En 828 828 Dice Jesús Cuando hayáis Levantado Al hijo del hombre Entonces Sabréis Que yo soy Ahora Juan Se centra En la identidad De Jesús Hay una lógica Hermanos y hermanas En los evangelios Bellísima Por ejemplo Dice Juan Este hermoso versículo Leo de nuevo El 28 Cuando hayáis Levantado Al hijo del hombre Entonces Sabréis Que yo soy En lo sinótico Hay un teólogo Profundo El centurión El centurión Que observando La muerte de Jesús Observando La pasión Y su sufrimiento Cuando él muere Que dice el centurión Verdaderamente Este hombre Era hijo de Dios Una confesión De fe La profecía De Jesús Se ha hecho realidad En un pagano En un pagano Vamos a leer el texto En En Marcos Cuando el centurión Cuando el centurión Dice Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Marcos 15 39 39 Al ver el centurión Que estaba Frente a él Que había Expirado De esa manera Dijo Verdaderamente Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Confesión De fe Cuando yo sea Levantado En lo alto Sabrán Que yo soy El hijo De Dios Un pagano Descubre En la cruz Al hijo De Dios Entonces La verdadera Identidad De Jesús Hermanos Como hijo De Dios Se manifiesta En su cruz Teología profunda Hermanos Hermanos Teología profunda Verdaderamente Confiesa El pagano No judío Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Se cumple Lo que Jesús Dijo En Juan 8 28 Y finalmente Juan nos da Otro hermosísimo Texto Juan 12 32 Juan 12 32 Dice Jesús Y yo Cuando sea Elevado De la tierra Atraeré A todos Hacia Amén Y yo Cuando sea Elevado De la tierra Atraeré A todos Hacia Amén Este texto Me encanta Aplicarlo Hermanos Hermana A los judíos A los musulmanes A los hindúes A los budistas Llegarán Llegará un momento 8 28 28 28 La cruz La cruz Revela La identidad De Jesús Como hijo De Dios Hijo Hijo Del hombre Y Juan 12 32 La cruz Será una Atracción Para todos Los hombres Y mujeres Cuando yo Cuando yo sea Levantado Aquellos Aquellos Que puedan El texto El texto sagrado Pero la maldición Se transformó En bendición Para todo el género Humano Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Amén. 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 Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vivas en la iglesia, Ignacio, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación. Del despertar, del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. La hora de la libertad. Amén. 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 Amén.